Y con ustedes, un tema de nuestro nuevo disco, Estamos en Guerra, esto es Fuerzos Profetas. Fuerzos Profetas 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 ¡Para conocer algo! ¡Dejen ver! ¡Hay que ver! ¡Lo mensajero! ¡Goируhe! ¡Lo meю lo menos que eso! Había entre justicia, sabiosos, sueños, traselo viento 啦... ¡Sus veramente ALLO QUIERO bla ROSAL SIESO ¡IVÍNhos DIVICIOS! SON TODO PUERA V 바로 en Z zumo No es más que me muerde el amor A los ingenuos, las de caras, más que fequitó Y saber que hayas dado un gritar o no es que me muerde Paso, profeta, profeta, vencitos, y con santos son en tu mensaje sin píritas. Dios, el interior, el interior, el interior, la cesta, para desmantelar el poder y ver el desentendista. Paso, profeta, profeta, vencitos, y con santos son en tu mensaje sin píritas. Dios, el interior, el interior, el interior, la cesta, para desmantelar el poder y ver el desentendista. ¡Felicidades, señores!